China ha prometido liberalizar su industria de servicios financieros. El Ministerio de Hacienda de China informó que el país elevará el límite de la participación extranjera en la cartera de acciones de las empresas, tanto de gestión de fondos como en las firmas de futuros, hasta el 51%. Tres años después de la implementación, estas medidas se levantarían totalmente. Para los bancos chinos y las compañías de gestión de activos, también se eliminarían los límites del 20% para la propiedad de inversores extranjeros individuales y del 25% para propiedad extranjera total. En el caso de las aseguradoras, el límite de propiedad de acciones se elevará al 51% en los próximos tres años y se eliminará un lustro después. El sector empresarial estadounidense ha presionado a los reguladores chinos para que flexibilicen los requisitos sobre la inversión extranjera.